Hay una mujer aquí, que a su hijo le entró una fiebre y le entró unos temblores. ¿Cuál es tu nombre? Fever Hernández. ¿Qué pasa con tu hijo? Lo tuve toda la noche prendido en calentura, fiebre, fiebre y temblores del cuerpo. El pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación. Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios. Millones de personas alrededor del mundo son edificadas, familias restauradas, ministerios activados para caminar en fe, provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito. Somos una iglesia en Houston, Texas, que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética. Los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Puba Suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Isaías capítulo 9 Hoy hay una palabra muy poderosa que usted tiene que apreciar, saborear. Díganle al que está a su lado, el pastor tiene ganas de predicar hoy. Lo tienen. Dicen de la manera siguiente. Cuando lleguemos al verso 2, todos vamos a leer el 2 y el 3. Amén. Dicen de la manera siguiente. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Y leemos todos juntos. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el verso 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Dios, diga conmigo avivamiento. Vamos, dígalo más fuerte, avivamiento. Más fuerte, avivamiento. Vamos, póngale un poquito más de fe, más de chispa, más de fuego. Vamos, diga avivamiento. No, eso está como en un volumen 5.5 por ahí. Yo quiero aunque sea un 8.9. Uno, dos y tres. 8.3, le falta algo más. ¿Creen que lo podemos llegar a 10? Uno, dos y tres. Avivamiento. Denle un aplauso al Señor fuerte. Pueden tomar su asiento. Pueden tomar su asiento. Gracias, Jesús, por tu presencia en casa. Diga conmigo avivamiento. Dígalo más fuerte, avivamiento. ¿Qué es? ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? La palabra avivamiento viene del término en inglés, revival. Que significa avivar. Significa aumentar. Significa incrementar la fuerza o la vivacidad de algo. Es darle más vida a lo que ya tiene vida. ¿Cuánto han escuchado esa palabra? Avivamiento. ¿Cuánto han escuchado esa palabra? Avivamiento. Avivamiento es despertar en el hombre y la mujer hambre por la presencia de Dios. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Es avivar. Es encender. En otras palabras, es un mover espiritual. Diga conmigo, un mover espiritual. Vamos, dígalo más fuerte. Un mover espiritual. Cuando veníamos de San Antonio, junto de Sammy, que estuvimos allá en San Antonio ministrando. Cuando veníamos de San Antonio, había algo que nos sucedió concerniente a la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza te anuncia las grandezas de un Dios poderoso. Y cuando veníamos, antes de ir a ministrar, estábamos en el hotel y notamos afuera los árboles que estaban en movimiento. Ahora, ¿por qué estaban en movimiento? Pregúnteme, ¿por qué? Porque había un fuerte viento. Es decir, que los árboles no se mueven por mover. Algo los mueve. Si el viento no le da a los árboles, los árboles no se mueven. Se quedarían estáticos. Se quedarían paralizados. Se quedarían sin movimiento alguno. Y notamos esa fuerte brisa que soplaba y los árboles se movían. Luego, cuando salimos, cuando íbamos a llevar las maletas al autobús, al vehículo, la brisa seguía soplando. Nuestra ropa también empezó a entrar en movimiento. Empezó a entrar en movimiento. Luego llegamos al lugar y la gloria de Dios nos visitó. Dios tocó gente. Hubo un joven que Dios tocó, que duró casi la administración entera. Se terminó el servicio, filmamos libros, nos tiramos fotos con la gente y todavía se seguía tirado en el piso bajo la gloria de Dios. Hubo un mover del Espíritu Santo en aquel lugar. Personas fueron restauradas, avivadas, restituidas. Hubo una unción tan linda, pero me quedé pensando en ese viento. Cuando veníamos de camino, porque dije, bueno, tengo que llegar a tiempo, descansar y estar en la casa de Dios para dar las clases y luego ministrar. Y cuando veníamos de camino, el vehículo tiene una firmeza muy exagerada. Ese vehículo tiene una firmeza muy fuerte. Sin embargo, había momentos donde el viento me movía y el viento me movía. Y el Espíritu Santo me dijo, pon tu vista en el viento, pon tus ojos en el viento, pon tu mente en el viento, pon tu espíritu en el viento porque quiero revelarte algo. Lo primero es que el viento no se ve, pero se siente. Eso es lo primero, el viento no se ve, pero se siente. Y así es el mover del Espíritu Santo. Usted no lo ve, pero lo siente. Siente esa brisa fuerte que te golpea. Siente esa brisa fuerte que te revela que hay un Dios que creó todas las cosas. Un Dios real, un Dios verdadero. Un Dios que te creó, un Dios que te formó. Un Dios que te dio la vida, un Dios que sopló aliento de vida dentro de ti. Y seguía analizando el viento. Y el Espíritu Santo me dijo, así es el Espíritu Santo. Así es el avivamiento. Es un mover que lo que está tranquilo, lo sopla, lo pone en movimiento. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo va a caer sobre tu vida y tú vas a entrar en movimiento. Que lo que estaba paralizado va a empezar a funcionar. Que lo que no te daba resultado va a empezar a entrar en movimiento. Que el que te vio muy estático, se acabó la ética y el protocolo y vas a entrar en un mover profético. Alguien lo está recibiendo en esta hora. Dije que viene un mover sobre tu vida como nunca antes. Ese es el mover del Espíritu Santo. Es un despertar espiritual. Jesús sopló sobre los discípulos antes de darle el Espíritu Santo. Le dio una probadita. Sopló sobre ellos. ¿Cómo diciendo? Eso es lo que viene. En otras palabras, lo que viene sobre ustedes es vida. Ustedes no podrán estar tranquilos. Y aunque quieran cruzar los pies y cruzar las manos, yo no voy a predicar. Hay un viento. Ya yo soplé. Y todo el que siente el soplo de Dios tiene que estar haciendo algo para el reino. Tiene que estar en movimiento. Tiene que estar operando. Y sopló. Pero el soplo no se quedó ahí. Luego, en el aposento alto, dice que un viento ¿qué? Un viento ¿qué? Entonces, si usted cree en el Evangelio apático y tranquilo, es porque usted quiere. El viento que se metió ahí fue recio. Pareciera como que si fuera mexicano. Recio. Un viento recio. Y dice la Biblia que ellos estaban sentados. ¿Cómo estaban? ¿Y cómo terminaron? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a parar de esa silla. En otras palabras, tú no estás aquí en la iglesia para calentar asiento. Tú estás en la casa de Dios en el reino para entrar en movimiento. Alguien que esté entendiendo. Dios te va a tocar para que entres en movimiento. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? El avivamiento es un mover. Boca al que está a tu lado. Sacúdelo, vamos. Sacúdelo, sacúdelo. Sacúdelo suave ahí. No vaya a ser que le descoyunte un brazo y tengamos que orar por un milagro. Sacúdalo, dígale, sacúdalo, sacúdalo, dígale, dígale, dígale. Muévete, muévete en el Espíritu. Muévete en el Espíritu. Muévete en el Espíritu. Ahora, ¿qué he podido aprender de un avivamiento? ¿Qué he podido aprender de un avivamiento? El avivamiento es un despertar espiritual en un lugar específico. Es decir, que siempre que va a haber un avivamiento, Dios se la da con visitar un lugar específico. Noté algo, que los lugares de avivamiento, donde hubieron grandes avivamientos, la gente visitaba de otros países para llegar ahí. ¿Sabe la gente que todavía visita la calle Azusa? Donde sucedió el grande avivamiento. Dios me dio la oportunidad de estar ahí. Y hubieron gente también que visitaban en ese momento que yo estaba. Y había gente llorando, hablando en lengua, danzando. Yo me puse a hacer un live por mi Facebook. Y eso fue impresionante. Es como el Espíritu Santo obraba. Obraba a través de la gente de una forma increíble. La presencia, el peso que se siente allí. Sin embargo, el local donde sucedió el avivamiento es una oficina gubernamental. Pero aunque sea una oficina gubernamental, ese lugar fue marcado para sentir la presencia de Dios. Y todo el que llega ahí siente un fuego. Siente un ánimo. Siente una gallardía. Siente una autoridad. ¿Por qué? Porque ese lugar fue marcado por el poder de Dios. En otras palabras, siempre que Dios va a hacer un avivamiento, escoge un lugar. En este caso, lo que sucedió en la calle Azusa. También hubo un avivamiento en Gales, en Europa. Hubo otro avivamiento en África. El avivamiento también ocurrido en Kansas City a través de Katherine Kutman. También John Alexander en el 1909, que fue uno de los precursores que trajo un avivamiento en Chicago. ¿Qué es lo que te estoy enseñando? Que siempre hay un lugar definido que Dios escoge para traer un avivamiento. Y Dios me habló a mi espíritu y me dijo, voy a traer un avivamiento. Y el lugar que he escogido es Houston, Texas. Houston, Texas. Ay, 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 ay. ¿Con quién estoy hablando? Con los que viven en África. Con los que viven en Europa. Con los que viven en donde? Con Erick, con Nueva York. Con los que viven aquí en Houston, Texas. Viene un avivamiento para Houston, Texas. Ay, 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 ay. Pastor, ¿pero qué es un avivamiento? ¿Qué pasa cuando hay un avivamiento? Dile al que está a tu lado, ¿tú estás listo para esto? No, no, pero con ese ánimo yo no predico. Dile, dile, ¿tú estás listo para esto? ¿Sabe lo que es un avivamiento? Número uno, cierran las cantinas y los bares y abren iglesias. Los brujos dejan la brujería por seguir a Cristo y predicar a Cristo. Los cantantes seculares se convierten a Cristo para cantarle a él. Familias completas son restauradas. Se abren canales de televisión y radio cristiana para predicar a Cristo. Se inauguran nuevos templos. La policía tiene menos trabajo porque disminuye la violencia. Las finanzas son restauradas. Ministerios son activados. Almas son convertidas y reconciliadas. Milagros y señales. La gente conoce al Dios verdadero y se rompe lo religioso. Acá van alguien que está listo para un avivamiento. Alguien que está listo aquí para un poder profético. Alguien que está listo para... La pregunta es, ¿cuál es ese lugar que Dios va a escoger? Yo no sé, de acuerdo como tú creas. Yo estoy creyendo que va a ser Púa Chorcho. Púa Chorcho. Púa Chorcho. Púa Chorcho. Miren, miren. Ay, 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 ay. Prétame mi celular, ven. Yo sé que estamos en vivo ahí, pero prétame mi celular. Ven, ven. Alguien que le guste leer mucho. Alguien que le guste leer mucho. Levante la mano el que le gusta leer mucho. Alguien que le gusta leer mucho. Venga acá, venga acá. Estamos en vivo. Los que están en vivo me van a disculpar, pero esto tengo que hacer. Mire, mire el mensaje que me enviaron en estos días. Mire el mensaje que me enviaron en estos días. Sube, sube, ven. Sube, sube acá arriba. Para que tú entiendas qué es lo que es un avivamiento. Y la iniciativa de un avivamiento. Y cuando el Espíritu Santo decide hacer y provocar y traer un avivamiento en un lugar específico. Lea ese mensaje, por favor. Buenas tardes. Por ahí he visto su video impresionante. Usted es un hombre de Dios. Necesito que me mande todos sus videos para poderlos ver. Yo soy bruja, hechicera, encantadora. No, no, usted no ha entendido todavía. Cuando hay avivamiento, hasta los brujos te están prestando atención. Hasta los hechiceros te están prestando. ¿Con qué iglesia que estoy hablando aquí? Te dije que viene avivamiento para esta casa. Viene avivamiento para esta casa. Viene avivamiento para esta casa. Eso es avivamiento. Que los brujos se convierten. Que los brujos son activados. Que los hechiceros reciben el poder de Dios. No hay límite para lo que Dios está haciendo en esta casa. ¡Asa! ¡Ay, ay, 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 ay! Siéntese, 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 siéntese. Diga, con dirle que está a tu lado avivamiento, muchacho. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. ¿Qué es? ¿Qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Es un mover profético. Es un despertar. Es un mover profético. Es un despertar. Oiga, oiga lo que hemos leído aquí en Isaías. ¿De quién está hablando? Porque dice, mas no habrá siempre oscuridad. Esto es fuerte. Mas no habrá siempre oscuridad. Pregúnteme, ¿por qué? Porque la luz de Cristo va a resplandecer. No es la tiniebla que opaca la luz. Es la luz que cuando aparece, desaparece la tiniebla. ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo. Porque el profeta Isaías es un libro mesiánico. Y todos sus escritos apuntan a Jesús. Lo que Él está revelando. Lo que Él está revelando es lo siguiente. Está pensando en Jerusalén. Está pensando en Israel. Él está diciendo, Israel, por mucho tiempo estuviste oscura. Pero le da esperanza y le dice, no será para siempre. Dios le está diciendo a alguien aquí, si tú estás pasando por un caos, eso no será para siempre. Si estás pasando por una lucha, una batalla, que el enemigo quiere robarte el gozo de la salvación. Eso no va a ser para siempre. Ay, 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 ay. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que cuando se manifiesta, lo cambia todo y se llama Jesús de Nazaret. Todos los lugares por donde el diablo pasa, lo destruye. Pero todos los lugares por donde Cristo pasa, lo construye, lo restaura, lo aviva. No será para siempre esa angustia. Y dice, el pueblo que andaba en tiniebla, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí me encanta lo que más al diablo le duele. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Cuántos se gozan? Te vas a gozar más, dice el Señor. ¿Cuántos han recibido bendición esta semana? Vas a recibir más, dice el Señor. Ay, 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 ay. ¿Cuántos profetizan? Vas a profetizar más, dice el Señor. ¿Cuántos adoran? Vas a adorar más, dice el Señor. ¿Cuántos predican? Van a predicar más, dice el Señor. Ay, 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 ay. Dile al que está a tu lado, viene más de Dios, viene más de Dios, viene más de Dios. Eso es lo que pasa cuando hay avivamiento. Viene más. Tú te gozas, te vas a gozar más. El Israel le dijo a Elías, yo quiero la doble porción. ¿Están aquí? Viene doble. Doble multiplicación. Lo que Dios te está diciendo es, tú ayunas, vas a ayunar más ahora. Tú oras. Te voy a dar la fuerza para que ores más ahora. Ay, 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 ay. El diablo te cerró un camino, yo abriré siete, dice el Señor. Alguien tiene que recibir esta palabra aquí, por favor. Alguien tiene que recibir esta palabra. El Espíritu Santo me enseñó, avivamiento es cuando Dios va adelante. Y usted hace fila detrás de él. ¿Cómo así, predicador? Sí, porque avivamiento no es promocionarte tú, es promocionarlo a él. Es promocionar su poder. Y la Biblia dice que cuando Josué convocó al pueblo, le dijo, pongan el arca alante. En otras palabras, la presencia de Dios va ahí delante. Y si Dios está delante de ti, por siete caminos, el diablo tendrá que correr. Los demonios tendrán que salir. Diga conmigo, avivamiento. Vamos, diga conmigo, avivamiento. Es un despertar. Es dar vida a los que ya tú tienes vida. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y el que sea santo, que se santifique más. Porque cuando hay avivamiento, viene doble. Cuidado, que cuando hay avivamiento, las mujeres empiezan a parir mellizos y trillizos. Se le fue el gozo a dos o tres. Dile, al que está a tu lado, viene doble. Vamos, dile, 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 viene doble, viene doble, viene doble, viene doble. Siempre hay un lugar donde Dios escoge para traer un avivamiento. Yo he confiado y he creído que Pua Church es una plataforma. Es un centro familiar de avivamiento. Donde Dios se ha entronado para hacer algo especial aquí en Houston. ¿Alguien lo cree? Porque si usted no lo cree, yo lo creo y me llevo el milagro. Entonces, cuando hay avivamiento, diga conmigo, hay ausencia de carne. ¿Cómo así, pastor? Sencillo. Se ayuna más. Y ayunar significa poner la carne a un lado. Cuando una persona dice, voy a ayunar. Pero cuando en el medio, en el proceso del ayuno, siente que una comida le da un olor o algo, le llama la atención. Y corta el ayuno. Eso significa que todavía tu carne está débil. Pero cuando tú completas el ayuno, y terminas el ayuno, tú estás diciendo que el hambre por Dios que tú tienes es más fuerte que una necesidad física. Entonces, entonces, cuando hay avivamiento, la gente tiene hambre de estar en la iglesia escuchando un buen mensaje. Cuando hay avivamiento, la gente siempre saca tiempo para orar. Cuando hay avivamiento, la gente siempre está envuelta en una atmósfera de gloria. Y usted ve la alegría en la gente, el gozo. ¿Y a qué llegaste? Vine por una palabra, vine por un milagro. Cuando hay avivamiento, ¿sabes qué sucede? Todo lo que es negativo, sale a la luz. Todo lo que a Dios no le agrada, sale a la luz. Yo recuerdo en una ocasión que estuve predicando allá en mi país, en República Dominicana. Cuando era así jovencito como soy ahora todavía. En ese tiempo tenía como unos 15, creo 16. Imagínense, mitad de año prácticamente. Y hubo una unción tan fuerte que se metió en la iglesia. Que el Espíritu Santo empezó a agarrar personas y le empezó a reprender. Aprenda a discernir esto. Hay veces que usted ve personas en el piso y no es que están en demonía de que el Espíritu Santo le está mire. Y yo recuerdo que en ese momento hubo un relámpago de la gloria de Dios que se metió. Y hubo una mujer que me quitó el micrófono. Y empezó a confesar sus pecados. Y empezó a decir, yo le pido perdón a Dios, le pido perdón a ustedes porque Dios me dijo que no hiciera esto y yo lo seguí haciendo. Eso es avivamiento. Cuando el poder de Dios se mete, todo lo que está oculto sale a la luz. Todo lo que está oculto sale a la luz. Porque el poder de Dios cuando se revela, saca todo lo extraño de un lugar. Eso pasó con Jesús. Desde que llegó Jesús a Jerusalén, enciendo demonio, endemoniado, enfermedades, cosas raras. Todo salió a la luz. Jesús, ¿qué hizo? La echó fuera. ¿Por qué? Porque cuando hay avivamiento no pueden habitar la luz y la tiniebla juntas. Entienda que un avivamiento es un resplantecer. ¿Qué Jesús dijo? Que vosotros sois la luz del mundo. Y nos comparó con vela o con lámpara. Mira que está a tu lado, tú no eres un velón. Vamos, dile, 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 dile. Tú no eres un velón. Tú eres una lámpara. Y dice Salmo, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Dios te dio un nivel de llama para que donde quiera que tú camines, no se apague. Por más viento que sea, no se va a apagar. Por eso la Biblia dice que en el altar tenía que arder el fuego continuamente y que no se debía apagar. Yo declaro en el nombre de Jesús que no hay nada que te apague. Que no hay prueba, que no hay crítica, que no hay señalamiento, que no hay acusación. Que apague la llama del fuego de Dios en tu vida. Avivamiento. Hambre por Dios. Hambre por Dios. Hambre por Dios. Hambre, diga conmigo hambre. Javi. Diga conmigo hambre por Dios. Colócate aquí Javi parado, por favor. Diga conmigo hambre por Dios. Vamos, diga conmigo hambre por Dios. ¿Qué es avivamiento? Hambre por Dios. Es llegar a la casa de Dios con esa perspectiva así como están ustedes. Que están atentos a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Eso revela el hambre que tú sientes por Dios. Cuando hay avivamiento, hay honra. Tú honras a Dios, pero también honra el hombre de Dios que Dios está usando para atraer y provocar un avivamiento. ¿Cuántos los reciben eso? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquí yo he profetizado cosas. Y hay miembros de la casa. Yo tengo un discernimiento demasiado fino. Hay cosas que yo no toco esos puntos. Porque Dios me dice, ora por eso. Pero hay otro que hay que revelarlo y tocarlo para que la gente entienda. Y yo he profetizado cosas. Y hay personas aquí en la iglesia que son líderes y sirven. Y cuando yo he profetizado, ¿han hecho de qué? Cuando hay avivamiento, hay honra y respeto. Cuando hay un avivamiento, se crea lo que se está profetizando aquí arriba. Se apropia de la palabra que se está soltando aquí arriba. Porque el manto que tú honras, es el manto que te va a bendecir. Es el manto que va a caer sobre ti como una heredad de bendición. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? Hay algo muy especial que yo aprendí en Jerusalén cuando estuve allá. Por su misericordia y su gracia. Y es acerca del paralítico de Bethesda. Pero también de aquel ciego que Jesús envía al estanque del Siloé. Lo primero es que iba a Soco de Rebesheca. Cuando yo observé el pórtico de Bethesda, yo pensaba que yo llegaba caminando normal y que había como un pequeño lago, como se describe en la definición, como una pequeña piscina donde los enfermos llegaban. Yo pensaba que era eso, como un pequeño lago y que la gente pues ahí llegaba y se metía. Pero no, hermano. Para descender al pórtico de Bethesda, se suda. Porque es como, es como, son como unas, un tipo cueva, como tipo piscina que tienen escalones hacia el fondo y hay que caminar bastante y luego dar una vuelta y entrar en un camino y luego bajar unos escalones para llegar al agua donde estaba el pórtico. Y eso me llevó a mí a pensar que estos enfermos descendían, pero la preocupación era cómo iban a ascender. Porque el que entraba a Cojo, Manco, Enfermo, está bien que es fácil descender, pero para subir es difícil. Se puede descender fácil porque uno cojo, pues ahí va. Ahí va uno, cojo ahí al pasivo. Pero para subir hay que levantar el pire. Para subir se hace más incómodo, más difícil. Y el Espíritu Santo me reveló algo, me dijo, este escenario es como un escenario de avivamiento. Pregúnteme, ¿por qué? Porque el ángel venía y agitaba las aguas. Entonces, ¿qué es avivamiento? Movimiento. Es agitación. Como yo decía en una ocasión, cuando hay avivamiento, es como un fuego que hay en un bosque, que la tortuga es la más lenta y es la que más rápido sale. Y eso es lo que pasa cuando hay avivamiento. Los que están lentos en el reino se ponen rápido. Cuando hay avivamiento, el que se expresa como que Dios le bendiga, le bendiga. Esa tartamudez se acaba. Cuando hay avivamiento, quien menos tú piensas, te da un sermón, que tú te quedas así con la boca abierta. Alaba a Dios si puede en esta hora. Y aprendí algo muy profundo y muy poderoso. Y es que el Espíritu Santo me enseñó todos esos enfermos para poder recibir un milagro. Al agitarse el agua, ¿qué tenían que hacer? Descender. Descender. Y Dios me decía, solo los que descienden podrán ver avivamiento. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Todos los que se descienden y se sumergen en la presencia de Dios. Todos los que se meten con Dios. Todos los que se meten en oración. Todos los que se meten en ayuno. Todos los que se meten en lectura de su palabra. Todos los que se meten a tener compromiso con Dios. Por eso Dios me revelaba cuando Él le dijo al ciego ve lávate al estanque de Siloé. Dice que en la Biblia que Él descendió solo de la única manera que tú puedes ascender es cuando descienda. Es cuando descienda. Dios le está diciendo a alguien desciende. Métete en el río de Dios para que veas al nivel de gloria que yo te voy a meter. Dice el Espíritu Santo. Y la que está a tu lado desciende. Los que vieron avivamiento solo te estoy dando la definición de lo que es avivamiento. No me puedo meter en muchos puntos porque entonces te estoy dando el mensaje del próximo domingo. Pero avivamiento es una constante búsqueda con Dios. Es un hambre por Dios. Yo sé lo que es eso. Porque yo sé lo que es estar metido en la iglesia todo el tiempo. Yo sé lo que es llegar a tu casa y encerrarte en tu habitación y escudriñar libros y escudriñar la Biblia y escudriñar diccionarios. Loco porque Dios te hable. Es un hambre. Es un hambre. Que tú no quieres escuchar. Tú no quieres ver novelas. Tú no quieres ver cuentos de hadas. Tú no quieres ver muñequitos. Tú no quieres ver películas. Tú lo que quieres es llenarte de la palabra de Dios. Llenarte de la palabra de Dios. Es el hambre. Es el hambre. Y solo los hambrientos Dios deposita su confianza para traer un avivamiento. Dos cosas se necesitan para ver un avivamiento. Pregúntame, ¿cuáles son? Dios y un avivador. Alguien los tuvo que entender. Alguien los tuvo que entender. Dios está dispuesto a provocar un avivamiento. Y tú, estás dispuesto a que Dios se mueva. Estás dispuesto a que Dios se mueva. Pero para eso tú tienes que mostrar hambre por Dios. Hambre por su presencia. Honra, respeto a lo que aquí se está hablando y a lo que aquí se está soltando. Porque esto no es un juego. Esto es delicado. Y en un avivamiento Dios puede hasta matar dos o tres. se fue el gozo. Porque en un avivamiento Dios demanda pureza. Dios demanda pureza. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ya estoy terminando. Ya estoy terminando. Quiero que usted vaya conmigo a Segunda de Timoteo 1.6. Segunda de Timoteo 1.6. Segunda de Timoteo 1.6. Segunda de Timoteo 1.6. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice. Ese es el verso que identifica nuestro ministerio. Vamos a leerlo todo junto a las cuentas de tres. Uno, dos y tres. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que esté en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que qué. Que qué. No le está hablando de algo que va a venir. O de algo que él va a tener. Le está hablando de algo que él ya tiene por dentro. Entonces, entonces, hay cristianos que el Espíritu Santo se aparta de ellos. Pero hay cristianos que el fuego del Espíritu Santo se le apaga dentro. Pero pastor, ¿cómo así? Porque el Espíritu Santo no se apaga, pero el creyente sí. El creyente se descuida. El creyente deja de orar. El creyente deja de congregarse. El creyente deja de diezmar. El creyente. Sí, porque hay gente que se molesta cuando se le habla de diezmo y de ofrenda. Y tengo para decirte qué ofrenda es parte de un avivamiento. Porque donde hay avivamiento hay incremento de finanzas. Ojo, tres lo creyeron nada más. Me llevo yo el milagro. Donde hay avivamiento empiezan a aparecer dinero en las cuentas. Dios empieza a tocar gente. Mira, toma esos quinientos, toma esos mil dólares. Cuando hay avivamiento empiezan a abrirse trabajos, las empresas empiezan a desarrollarse. El que tiene pequeñas empresas, el que tiene pequeños proyectos, Dios empieza a iluminarlo. Eso es parte del avivamiento. Y el apóstol el paro le dice a Timoteo, avive el fuego del don de Dios que está en ti. Todos ustedes tienen un don en particular. Todos. Todos tienen un don. La pregunta es, ¿lo estás avivando? ¿Lo estás avivando? ¿Sabe que yo para poderte traer una palabra poderosa, yo tengo que comer más Biblia que comida. Y mucha comida que me dieron en San Antonio. Dios mío. ¿Qué sabe? Cargo una unción mexicana porque nada más mexicanos me dieron allá. Pero cuando tú cargas una unción y un hambre por Dios, tú nada más quieres buscar un rema, buscar una revelación que Dios te demuestra, que Dios te revela. Cuando hay avivamiento, la gente empieza a tener revelación, empieza a tener sueño. Como un hijo de la casa que se me acercó hace un ratito y fue a la oficina y me dijo, tuve una visión y me contaba la visión y el Espíritu Santo me confirmaba. Eso es lo que pasa, mi siervo. Cuando hay avivamiento, la gente empieza a tener sueño, la gente empieza a tener visión. Dios te va a revelar las cosas que andan a suceder. Alguien los recibe en esta hora. Hay sueños que se empiezan a activar. Hay revelaciones que se empiezan a activar. ¡Avacú, Tredo! ¡Corra! Que ya me voy. ¡Avacú, Tredo! Robo, Cerebequía. ¡Avacú, Tredo! Vamos a leer. ¡Avacú, Tredo! Oiga lo que dice. ¡Avacú, Tredo! Aquí lo tengo. Oiga lo que dice. ¡Oh, Jehová! He oído tu palabra y temí. ¡Oh, Jehová! Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla. Conocer. Diga conmigo eso es avivamiento. Vamos, diga conmigo eso es avivamiento. Que cuando hayan iglesias vacían las iglesias que experimenten un avivamiento Dios las va a llenar de gente. Cuando hay avivamiento hay muchas iglesias que experimentan una escasez de visitación del poder de Dios porque hubo un descuido de la presencia de Dios. Si de algo yo estoy seguro yo puedo descuidar a los sugiere yo puedo descuidar a los líderes yo puedo descuidar hasta a mi propia esposa pero si algo yo no puedo descuidar es la presencia de Dios en mi vida es la presencia de Dios en esta casa. ¿Por qué tú dices eso? Porque si la presencia de Dios está hay paz en el matrimonio hay alineamiento en los líderes hay activación. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? La presencia de Dios lo es todo. La presencia de Dios tiene que estar primero en nuestras vidas. Aviva tu obra ¿en medio de qué? La pregunta es ¿qué tiempo está hablando? ¿Qué tiempo está hablando? Tiempos difíciles tiempos de caos tiempos de crisis tiempos donde de repente aparecen dos o tres una iglesia que se cerró porque cayeron en pecado que se robó el dinero que se robó que aquí que allá cuando aparecen esos caos entonces Dios levanta una iglesia para marcar la diferencia Yo pensé que usted estaba aquí toda la vida ¿Cómo así pastor? Que Dios va a marcar la diferencia contigo muchachos cuando otros digan yo no creo en iglesia hasta que se encuentran con un avivador como tú que le crea a Dios y que testifica de la grandeza de Dios Aquí hubo una mujer aquí hubo una mujer que llegó hubo una mujer que llegó y Dios me reveló parte de su historia y empecé a profetizar por eso yo en cierto aspecto como pastor pues tengo que compartir tengo que reír me tengo que saludar pero yo no soy de que de estar escuchando chismes de estar escuchando que me contaron no, no, no yo conozco un Dios que me revela las cosas y usted que está aquí de testigo sabe lo que sucedió el domingo como Dios empezó a revelar cosas ocultas cosas así pero claras claras y yo le voy a decir una cosa yo he estudiado bien lo profético y cuando Dios te revela algo no es para avergonzar a nadie por eso las cosas que Dios me revelaba de personas aquí nunca las decía por micrófono cuando Dios les reveló al profeta de David dice que lo llamó aparte nunca lo dijo en la asamblea dijo David pecó mató a Urias y se casó y se quedó con la mujer nunca el profeta lo dijo en una asamblea se lo dijo a sola aparte porque hay cosas que Dios te revela de la gente que no es para avergonzarlos sino para restaurarlos y avivarlos alguien está entendiendo lo que estoy hablando por lo tanto lo que te estoy soltando es muy poderoso y esa mujer llegó aquí con una mentalidad que ella decía no aquí en Houston no hay profeta y cuando Dios me empezó a revelar las cosas de ella salió de aquí diciendo en Houston hay profeta alguien está entendiendo lo que estoy soltando esta es una iglesia de activación y lo que la gente te diga que no hay aquí Dios lo va a multiplicar estoy hablando contigo que tú eres el próximo que Dios va a usar para revelar su poder y su gloria oh my God mire un hombre que yo aprecio mucho se llama Clyde O'Fraison yo recuerdo que en una ocasión estábamos en un evento estaba Benny Hinn y estaban otros hombres de Dios allí eso fue en New Jersey y Clyde O'Fraison así sencillo es argentino es argentino o sea que los argentinos son como que pasivos tranquilitos pero cuidado que cargan una clase de unción y Clyde O'Fraison empezó a tocar a la gente y la gente recibiendo y cuando llegó donde la pastora y yo mi esposa y yo nos tomó de la mano y nos soltó una palabra dijo Dios deposita sueños y herramientas poderosas en ustedes para cumplir el propósito de Dios así mismo nos puso la mano y se fue el camino entero mi esposa diciéndome wow sentí algo que nunca en mi vida había sentido y mi esposa es bien delicada para eso hay que sentir ella siente conmigo porque cuando yo le doy besito y cariño y ahí ella siente están aquí todavía pero eso hay que sentir y que sentir que me ministraron ella es muy delicada con eso y cuando el hombre de Dios le puso la mano que oró y desató la palabra sobre nosotros el camino entero ella iba sintiendo un fuego y una llama pero una cosa terrible de parte de Dios poderosa y eso es lo que pasa cuando hay avivamiento hay un hambre hay un despertar miren para aquí vienen manifestaciones que van a tener que mandarme a llamar porque hay gente que va a caer a tendemonía de bajo el fuego en los baños en las cocinas en los parqueos ay, 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 ay esto es una iglesia loca en el espíritu esto es una iglesia que se prepara para un avivamiento como nunca antes en la historia de Houston Texas imagínese empezando desde la imperia no, hay testimonio desde el hotel porque hubieron gente que bajaban porque decían no, que sentí una presencia algo que me llamó y por eso bajé y eso es parte del avivamiento en el imperial valley hubieron gente que entraron en muletas hubo un joven llamado creo que Amaya que se llama Alexi, ¿verdad? Amaya que se llama que allí se le profetizó que no podía su esposa dar a luz y él mismo lo posteó en su facebook me testificaron testificando de la palabra que se le dio en aquel lugar y cuántas otras cosas no se han profetizado y que han tenido cumplimiento y otras que vienen en camino dile al que está a tu lado estamos en un avivamiento muchacho estamos en un avivamiento muchacho no te sorprendas si de día a día se mete una nube aquí adentro y tú la ves con tus ojos literales no te sorprendas si aparece una llama de fuego arriba de este local porque estamos orando por una estamos orando por un avivamiento donde está la iglesia que se sacude donde está la iglesia que provoca donde está la iglesia que alaba quédese a sí mismo de pie levante su mano en el cielo levante su mano en el cielo y diga conmigo recibo en esta hora una unción para provocar avivamiento recibo en esta hora unción para provocar un avivamiento en mi casa en mi familia en mi negocio en mi iglesia en mi vecindario en todo mi alrededor en mi ciudad lo creo lo recibo y mis ojos lo verán recibo esa unción ahora 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 recibelo recibe esa unción recibe esa unción recibe esa unción esa unción que te da autoridad para echar fuera demonios para echar fuera al diablo para echar fuera las enfermedades para echar fuera la melancolía para echar fuera el miedo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que descienda tu gloria que desesperamos por ti a ella si tráemela corre corre que hay una palabra de parte de Dios para ella en el amor de tu Dios Espíritu Santo Espíritu Santo hay un ministerio de intercesión en ti hay un llamado de parte de Dios que ha estado durmiendo por mucho tiempo y hoy se te hizo hasta difícil llegar ven ponte aquí ponte aquí es así o no es así si es así tuviste una guerra pero fuerte para poder llegar aquí es así o no es así así es yo he hablado contigo no no pero el Dios pero el Dios que te conoce es que el día que el diablo se levanta contra ti es el día que Dios te va a hablar es el día que viene la activación sobre tu vida y hoy el Espíritu Santo te va a dar una unción para resistir para resistir las pruebas para resistir los ataques del enemigo porque Dios te ha hecho más que vencedora recibe esa unción Espíritu Santo Espíritu Santo y lléname de ti yo y yo quiero sentir un fuego dentro de mí quiero profetizar bajo las guianzas de tu voz Espíritu Santo levanta tu mano al cielo eso es Espíritu Santo solo declara el nombre del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo el Espíritu Santo me dice que cubra los niños de esta casa hay una mujer aquí que su hijo le entró una fiebre y le entró unos temblores y el Espíritu Santo me alinea eso y me dice reprende toda fiebre de todo virus en el nombre de Jesús mujer declara sano a tu hijo declaralo sano declaralo sano declaralo sano declaralo sano eres una provocadora de avivamiento una provocadora de milagros declaralo sano en el nombre de Jesús 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 declaralo sano declaralo sano declaralo sano declaralo sano en el nombre de Jesús sano 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 Decláralo sano en el nombre de Jesús Decláralo sano en el nombre de Jesús Hay un mover, hay una unción Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Vamos, decláralo Espíritu Santo Espíritu Santo Eso es, una y otra vez Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Cuál es tu nombre? Feber Hernández ¿Qué pasa con tu hijo? Lo tuve toda la noche prendido en calentura Fiebre, fiebre y temblor en el cuerpo O sea que tú eres la mujer que Dios me reveló hoy aquí Amén Padre, vengo Padre reprendiendo tu espíritu de fiebre Padre, cualquier espíritu del diablo que se quiera apoderar de la vida de mi hijo Yo lo ato y lo sujeto en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra Y declaro que es tu mano poderosa en la vida de mi hijo Y declaro que es tu mano poderosa en la vida de mi hijo Padre Porque usted es nuestro médico por excelencia Lo declaro sano y salvo en el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra ahora mismo En el nombre de Jesús Tráelo el domingo que viene sano Dale un aplauso al Señor que está sano Dale un aplauso al Señor que Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí ¿Dónde están los que celebran? ¿Dónde están los que hacen? Dios mío Oscar que está a tu lado sacúdelo Dile estamos en avivamiento Estamos modo avivamiento Modo avivamiento Estamos en avivamiento Estamos en avivamiento